Hola, ¿qué tal? Estamos aquí el día de hoy para compartir con ustedes un mensaje muy importante. Se trata del proyecto denominado Camino a la Grandeza, el cual afectará a todas nuestras familias que tienen a sus hijos inscribidos en el Distrito Escolar de la Ciudad de Oklahoma, incluso a familias que no tienen niños que asisten a nuestro distrito. Daisy, cuéntanos cómo es que estas familias pueden obtener más información de este proyecto. Sí, tenemos varios medios de comunicación que estamos utilizando para darle la información a nuestros padres. Tenemos nuestro sitio web, que es muy importante, tenemos toda esa información en español. Tenemos Facebook, Facebook en español, y también tendremos las conjuntas comunitarias, en donde estarán en español también para nuestros padres que reciban información acerca del proyecto y los siguientes pasos. Y tengo entendido que tú asististe al sistema educativo público con una madre que emigró a este país y no hablaba inglés. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, mi mamá emigró a este país sin hablar el idioma inglés de México, en donde tienen un sistema diferente educativo. Entonces, ella siempre respetó a mis maestros, que es muy importante el respeto a la autoridad, de que ellos quieran a nuestros maestros y directores y que confíen en ellos. Pero también necesitamos y le estamos pidiendo a la comunidad, y por eso tenemos estas juntas, para agarrar más información y que nos den sus opiniones para mejorar el sistema educativo. Así es. Entonces, por eso es que se han organizado estas juntas comunitarias, donde usted podrá compartir su opinión, además de hacer preguntas necesarias que a lo mejor usted tenga. En todas se le proveerá interpretación, pero una de ellas será presentada en español el 24 de enero a las 6 de la tarde en la preparatoria US Grant.